La reunión de hoy es poder poner en conocimiento los 5 colegios, en primer lugar, los nuevos servicios que la Secretaría de Justicia en sus diferentes áreas va a brindar a la comunidad y que tiene vinculación directa con los operadores del derecho, que son los abogados. Y por otro lado, muchos de los colegas que acá están y que representan a los colegios han planteado la necesidad de la cobertura inmediata de las vacantes que existen en el Poder Judicial. Entonces, un poco es tratar esos temas que creo que hacen al eje de un mejor acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. Estimamos que en los próximos días, en los próximos 15 días, vamos a estar enviando una tanda de pliegos a la legislatura, que eso es lo que vamos a informarle acá a los colegiados y esperamos que esta vez tenga receptividad en el ámbito legislativo. Una de las cosas que vamos a poner en conocimiento de los colegiados es toda la digitalización de todas las áreas que tiene hoy Secretaría de Justicia y especialmente una vinculada a la actividad inmobiliaria como es el Registro General de la Propiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!